¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy tenemos esto, la Raspberry Pi 400 Que tú lo abres y dices, vamos a ver que tenemos aquí Unboxing rápido, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pues bien, tú lo coges, lo abres Y ya está, aquí ha terminado el unboxing en la Raspberry Pi Pero en un teclado con todas las conexiones por detrás Entonces vamos a ver hasta qué punto y para qué usos podríamos utilizar este cacharrín Acompáñame Pero antes vamos con el patrocinador de este vídeo, Letyshops Con Letyshops tendrás una extensión con la que obtendrás un pequeño cashback cada vez que haces una compra Es decir, que si por ejemplo te gastas 100€, pues a lo mejor te quitan 1€, 2€ que te devuelven ¿Es una mierda? Sí, es una mierda, pero bueno, por lo menos es gratis cuando compras algo Y lo tienes en tiendas como por ejemplo Aliexpress, Banggood, Jarvis o PC Componentes En las que tendrás una pequeña comisión Y además ahora están sorteando un coche O sea que si te toca el coche, pues eso que te llevas por hacer una compra Tendréis todos los links en la descripción de la extensión Y ahora sí, vamos al vídeo Para esto vamos a necesitar una tele 4K ¡Qué profesional, ¿no? Tenemos este modelo 50 pulgadas de chic Que le vamos a meter aquí Un unboxing ¡Mierda, lo hemos roto! ¡Qué guapo! ¡Para proteger la pantalla! ¡Viva los polígonos! Bueno, tiene muchas pérdidas Esto viene enumerado con LIR de toda la vida Como los cascos Y ya está Y si no estaba contento con una tele Pues aquí tienes otra Que Esta la vamos a sortear Así que lo tendréis en la descripción 43 pulgadas Con esto si lo pones en el baño Te echas unas partidas a la monas Mientras cagas Que flipas Pero que flipas, ¿eh? Entonces la cosa ahora es que Vamos a utilizar la Raspberry Que tiene varias conexiones HDMI Ahí se puede ver Vale, tiene dos conexiones HDMI Una la conectamos a la tele Y luego podemos conectarla Por Ethernet O por Wi-Fi a la red Y vamos a intentar jugar en streaming Pero antes Pues vamos al ordenador Porque hay que meter La imagen del disco ¿Veis aquí que tiene una microSD? Pues la microSD Es para que metas el sistema operativo Nos descargamos la guía oficial Que vamos Es básicamente Lo que necesitas saber De la Raspberry Pi En doscientas y pico páginas También aquí Pues bueno Todas las páginas Hasta que te ahorras Y en la página 214 Y en el apartado correspondiente A Raspberry Pi Imager Pues le das Y te lleva el programa Para meter el sistema operativo En la tarjeta Descargamos para Windows Instalamos Y ahora con una tarjeta Bueno instalamos primero El sistema operativo Vale Que quieras Ubuntu Retro Pi Vamos El que vosotros queráis Y una vez que has instalado Todo el sistema Pues muy fácil Coges Pones la microSD Y además de la SD Pues vamos a poner El ratón Aquí Mimamente Luego ponemos El USB-C Para la carga Aquí El HDMI Bueno micro HDMI Pero está Chiquitillo Puedo poner hasta dos pantallas Esto me parece una flipada Y Luego también El Ethernet Que la puedo poner por Wi-Fi Pero joder Ya que esto ponemos todos los cables Pues mira Hay que ir re chulón Y ya está Todo ya Keyboard Manager De De la Berno Una vez que configuramos todo La primera vez Pues bueno Lo típico de Meterle el nombre La contraseña Que si donde estás Etcétera Vale Abrimos aquí el terminal Y ahora tenemos que instalar Steam Link Porque si no No podemos hacer nada Lo ponemos con Sudo Apt Primero pasamos un update Y vale Ya está actualizado Y ahora ya Instalamos Steam Link Esto lo instalará Y listo Ya con esto Tenemos Steam Link instalado Si nos vamos a las aplicaciones Aquí Juegos Steam Link Lo metemos aquí Ya podemos cerrar el terminal Actualiza esto Y listo Ya nos lo abre Y ahora pues Nos pedirá Que tenemos que emparejar Vamos aquí Comenzar Bueno Si puedes Si puedes poner Por ejemplo El controlador De De la Xbox Pues Funcionará De hecho Voy a ir a por él Le he enchufado el mando Por cable Porque no tengo pilas Así es el mando El Xbox Y bueno Aquí tengo El mío Y esto Tenemos que introducirlo En el otro ordenador Donde tengo Steam abierto Bueno aquí tengo Como la sesión iniciada Era 7397 El código Y en el momento Que le das Pues ya está Se te sincroniza Y ahora En la tele La tengo aquí Para que veáis Que no hay un trampa Te sincroniza Prueba de conexión Te hace la prueba de conexión Para que vea la velocidad Yo lo tengo por cable ¿Vale? También lo puedes hacer Por wifi Pero bueno Por cable Pues ya que Lo puedo poner Pues es lo más idóneo 85 megabits por segundo 90 95 Vamos llega al máximo De lo que te da El puerto Y Pues ya está 90 con 3 megabits por segundo O sea que con esto No deberíamos de tener Ningún problema Aceptar Tengo conectado Bueno Tengo conexión buena Ordenador bueno Xbox One S Que es el mando Pues ya está A jugar Vale entonces Ya he conectado todo Lo tengo por cable Si lo quito Y lo pongo por bluetooth Funciona Lo que pasa es que no tengo pilas No creo en eso He dicho Hostia El mando de la equipos Y las pilas No se van muy bien Entonces la cosa es Está conectado A ver evidentemente Bueno evidentemente Estoy pegado a la tele Son 50 pulgadas de televisión Que el modelo este de chip Son de 50 pulgadas Luego tengo ahí otra De más pequeñita Pero a ver O sea Una tele no es para tenerlo Eso distancia Pero bueno ¿Vale? O sea Se ve decente Bueno la latencia A ver Existe Algo de latencia Pero al final Tienes que tener en cuenta Que estoy jugando Uy que me muero Estoy jugando Como estoy jugando ¿Vale? Entonces Algo de latencia Tiene que haber Pero joder Es una opción No va mal Yo pensaba que iba a ir peor Por tener la raspberry Por la potencia que tiene Pero Pero mal no va Ya te lo digo Vamos a ver algo Si puedo matar algo Es que no me sé los controles ¿Cómo sé? Vale este Bueno si Estos son los típicos Pero sé que había algo Ah vale Este Este Ya 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 se dan los saltos Estos Espérate Vale 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 A ver El DOOM No es que sea un juego Para jugar con mando Pero bueno Podemos darle un pase O sea Podemos darle un pase Si quiere jugar en la tele Pues mira Puede darle Un pase Pero bueno Mal no va Ya salí del juego Si Y aquí bueno Pues lo que tengas En la biblioteca de Steam Sabes O sea Aquí tengo bastantes juegos De cuando hago las reviews Y tal Por ejemplo Yo que sé Pues Si quieres jugar al counter Bueno Tendría que instalarlo Evidentemente Pero podría Podría jugar Pero por ejemplo Yo que sé El El Don Raider Vale Que lo tengo aquí A ver si la podemos jugar Acepto Y a esto De hecho Le puedes hacer overclock O sea Aún podríamos Estar Con un poquito más De potencia Vamos a hacérselo Ahora cuando pruebe esto Vale Ahora estamos en el Don Raider Y A ver Evidentemente O sea Que nadie venga y diga Es que no tiene la experiencia De un PC Pues Ya ya lo sé O sea Tengo el PC Pero no tengo la experiencia Que me da jugar En el propio PC Pero es que estoy jugando por streaming Con un ancho de banda De 90 Mbps Que es absolutamente Nada El ancho de banda De un cable HDMI Se mide en gigas por segundo Vale O sea Que 90 Mbps Para un cable HDMI Es una completa basura Entonces Estoy jugando Con 90 Mbps Para que lo tengáis en cuenta Vale Entonces Ya Aplicando eso Pues Nota latencia Vale Esto no es para jugar Pro Player O sea Para jugar competitivo No lo recomiendo Porque Se nota Que hay latencia Pero a lo mejor Si que para jugar Modo historia O para jugar De vez en cuando Pues si que Si que podría valer Aquí tenemos A cámara térmica Bueno Se ve el reflejo Mío Cámara térmica Y que tal Mira Para que veáis 32 grados Vale Estoy bien Me muero Vale Entonces Aquí esto Mira Donde más se calienta Es ahí Vale 28 En la parte de los USB Al ser metálicos Pues mira Solo es bastante Y del otro lado Para que veáis Las temperaturas Que coge El punto bajarín De ese Que está A unos 32 grados Que será Por donde esté Toda la parte Del procesador Pero vamos 32 grados Mientras estoy jugando Al Tomb Raider Que quieres que te diga Esto es frío ¿Sabes? O sea que está A la misma temperatura Que mi cuerpo Para la parte del overclock Es bastante sencillo Bueno esto Estaba instalando De aplicaciones Te metes aquí En el terminal Y hay que modificar Uno de los archivos Que tiene que ver Con la frecuencia Y los voltajes Lo metemos Como administrador Y aquí Veis que está Pues todo esto Las almohadillas Indica que su comentario No se va a aplicar Y lo que le vamos a poner Es El turbo Para que lo ponga Al máximo Force turbo Aplicamos también Para que sube el voltaje No hay problema Y la frecuencia Que vamos a poner 2200 Porque por defecto Viene a 1800 Megahercios Y ya está Con esto Lo único que hay que hacer Es guardar el archivo Reiniciamos Se reinicia Y ahora Le aplicamos Este comando Que ya tenía aquí Que esto lo que te dice Es a la frecuencia A la que va El procesador Y ahí tenemos Megahercios 2200 Vale Entonces ahora Pues ya debería de ir Mejor Que tampoco Es que fuera malante Iniciamos este link Tenemos el overclock Y bueno A ver El rocket ley Tampoco que sea muy exigente No es que necesitarás Un extra Pero siempre que Viene bien es esta Para Sobre todo A la hora de La latencia Que bueno Mejora un poquillo Porque como hay Menos Menos retardo Eso sí que Lo he notado Sobre todo en este En este juego Vale Tengo aquí Estoy con el mando ahora Para este juego Sí que Con el teclado Soy malísimo Y aquí sí que Funciona bien Bueno Que funcione bien No significa que vayamos A hacer algo productivo Pero bueno Yo lo intentaré Así que Evidentemente Todavía hay algo De la latencia Pero bueno Ahora se reduce Considerablemente Gracias a mi Hemos ganado Bueno En este funciona Perfectamente Vamos a probar Otra vez el doom A ver si ha mejorado algo Que bueno Aquí puede salir Por este O por este Lo que vas aquí Va bastante rápido Al fin y al cabo Estamos conectados Al ordenador Salir Y Ya estamos Otra vez En En el menú Puedes poner más juegos O Pues eso Lo que quieras Si Bueno Pones el doom O el horizon Zero down Este Vamos a poner el doom Otra vez Llegamos a los 2.2 Gigahercios Con el superclock Es Super super bestia Puedes dejárselo En 2 Y ya Nota la diferencia Pero Con respecto A los 1.8 De serie Joder Si se nota Ya te digo yo Que se nota No es que haya mejorado Yo en los 20 minutos Que llevo aquí jugando O sea No creo que sea eso Pero se nota Sobre todo la latencia Se nota Se nota Si es que vale 70 euros El cacharro este Que quieres Por algo que vale 70 euros Va conectado a la tele No se calienta Porque Sigue sin calentarse O sea Ya te digo yo Que tengo las manos Yo tengo las manos Más calientes Que Que el teclado Y ya está Es que lo tienes aquí En la televisión Y ya está A jugar Ahora con el overclock Bueno Más o menos Tiene lo mismo Y Aquí en la parte de atrás Pues más o menos Lo mismo Vale Bueno Incluso tienes menos Sigue jugando Como esto es una retransmisión Pues evidentemente No O sea No vas a exigirle al máximo Si ya le pones aquí Hace algo que tire A full de procesador Pues evidentemente Sí Pero bueno Ahora estoy aquí en el Doom Y bueno En cámara térmica No veis nada Pero bueno Te crees que estoy aquí en el Doom Si la abrimos para ver que tiene No tiene mucho misterio Tienes que quitar Con cuidado Evidentemente El panel Listo Aquí hay que tener cuidado Que tiene la parte metálica Y aquí tiene unos tornillitos Esto va afuera Que es el teclado Este Es la parte De aluminio Bueno Si ve para Dar la estabilidad El sistema Y también Refrigerar Y tiene aquí un pequeño Thermalpad Se puede apreciar Que va colocado aquí Sobre el chip Pero realmente es esto Es que no No hay más ¿Sabes? Cuyo Bastante curioso A ver Bastante curioso No deja de ser una Raspberry Pi Pero en formato alargado En vez de en formato Más cuadrado Como la solemos conocer Pero bueno Pues para lo que tengamos aquí Ya lo típico Que tiene una Raspberry Pi Pero en este formato Entonces merece la pena Este tipo de cacharros Pues a ver Evidentemente No deja de ser una Raspberry Pi 4 Solamente le añadí Un par de ceros Pero el hardware Que hay en el interior Es exactamente el mismo Entonces si te merece la pena Una Raspberry Pi 4 Pues si merece la pena La Pi 3 Igualmente La Raspberry Es un mini ordenador A fin de cuentas Y no te va a dar la potencia De una RTX 3090 Ya lo sabemos Pero joder Para lo que te está costando Las opciones de expansión Que te da Y las posibilidades O sea Porque esto Realmente lo importante Es las posibilidades Que te aporta Que tú lo puedes utilizar Para un sinfín De opciones Y colocarlo En la televisión Y tener un ordenador En la televisión Que si No te va a dar A ser muy potente Pero bueno Tienes ahí un mini ordenador Pues joder Yo lo doy una idea Cojonuda Que joder Puedes jugar en 4K En la televisión Y conectarlo A tu ordenador principal Por ejemplo Así que nada Por aquí llegamos Al final del vídeo Espero que os haya resultado útil Dar las gracias a Chic Por enviarme las televisiones Recuerdo que tendréis El sorteo en la descripción Para participar Quien sabe Igual si te pillas Una Play Y una Xbox O el ordenador Pues ya Tienes ahí una televisión Te la metes en el baño Con dos cojones Si os ha gustado el vídeo Me encantaría Que lo lo haréis Positivamente Like a tope Como siempre Os suscribiréis Para más vídeos así Tendréis todas mis redes sociales Por aquí Y a la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo